¡Eso! ¡Sí! ¡Esto es! ¡La Güera Salomé! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren que llegó, la Güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia la obra está bailando, hay que saber eso baila, con todo está mirando, compadre no la tome, ella mueve la cintura, se nota que a esa güera le sobra sabrosura. ¡Ja! ¡Farro! Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se amaña esa güera para mover los pies. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero miren que llegó la güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia la obra está bailando, hay que saber eso baila, con todo está mirando, compadre no la tome, ella mueve la cintura, se nota que a esa güera le sobra sabrosura. ¡Ja! Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve?